¿Cómo están? Aquí comienza Un Día Como Hoy. Les cuento que Gloria Muxmayer nació el 2 de septiembre de 1938. Es una destacada actriz chilena de teatro, televisión y cine, reconocida por protagonizar diversas telenovelas como La Madrastra, Marrón Glacé y Pura Sangre. Ha participado en más de 35 teleseries y en 19 películas nacionales. Fue casada con el fallecido actor Jorge Guerra, quien interpretaba a Pimpón en los años 60. Es madre de la destacada actriz chilena Catalina Guerra y dos hijos más. Entre sus reconocimientos se destacan el premio Altasor en el año 2003 y el 28 de septiembre del año 1990 recibe el premio Copa Volpi del Festival Internacional de Cine de Venecia. Como mejor actriz se lo adjudicó por su papel en la película La Luna en el Espejo. Hasta aquí llega Un Día Como Hoy. Que tengan un excelente día.